Un siglo ha pasado desde que José Victoriano Díaz vino al mundo. Un 14 de febrero de 1922, nació este hombre que hoy celebra sus 100 años de vida. Originario del municipio de Jucuapa, don Victoriano nos relata parte de su vida. Según detalló, siempre le gustó viajar y trabajar en diferentes oficios. Los patrones que yo tenía, Juan Rodríguez, Timoteo Fernández, la Casa del Deporte, en fin, por todas partes andaba trabajando, artesanos. Porque estas casas yo las hice. Me estuve un año en Honduras y después me pasé para Nicaragua y después yo cuando me junté con la mamá de la abuela de esta, ya me quedé quieto, ya no salía. Sandra Esperanza, nieta de don Victoriano, nos cuenta cómo a lo largo de los años han tenido que vivir experiencias difíciles en las que les ha tocado ver la muerte de sus familiares. Pues mire, hemos vivido muchas cosas, como dice él, hemos pasado alegría, hemos pasado tristeza, verdad, las muertes de mis padres, los cumpleaños de mi sobrina, mi matrimonio. Pues él me entregó al altar, él fue el que me entregó al altar y así hemos vivido tantas cosas, siempre las navidades, los cumpleaños y ahí en los paseos, porque él también siempre le ha gustado andar en los paseos, pero hoy desde que él tuvo esa quebradura, pues entonces sí ya hemos tenido más, que no hemos podido salir mucho. Siendo un hombre trabajador y responsable, don Victoriano se dedicó no solo a la crianza de sus hijos, sino también de sus nietos. Esta decisión le costó el término de su relación matrimonial, ya que al quedarse en el país debía sacar adelante a su familia. Sin embargo, de todos sus nietos, solo uno de ellos se hizo cargo de sus necesidades. La señora que estaba en Estados Unidos se dejó conmigo, se dejó, porque yo no me iba con ella, porque todos estaban chiquitos, y me hablaste de dejarlo. Mejor me quedé a la par de ellos, ayudándole a las mamás, porque yo trabajaba, miren, sábado a sábado, para que les diera comida a los niños. El feliz cumpleañero siempre se ha caracterizado por ser un hombre activo, trabajador y esforzado, ya que a sus 70 años aún realizaba trabajos de carpintería y construcción. Ahora, debido a sus complicaciones en la salud, debe permanecer bajo el cuidado de su familia. Sin embargo, ellos celebran esta dicha de ver cumplidos en él 100 años de vida, un regalo inalcanzable para muchos. Con imágenes de Marcos Rivera, informó para Noticias TRV. Vanessa Reyes